Hasta el 16 de octubre, Hiper Chango Más y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos 70% en la segunda unidad de almacén, perfumería y limpieza 3x2 en vinos y espumantes y no te pierdas las 18 potas sin interés en colchones En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más Aprovechalo también en másonline.com.